Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero, tú te marchas para siempre Ya que me dejas en el mundo a navegar Ten cuidado, empieza bien y no resbales Mas no seas tonta, no te dejes engañar Y ahora quieres con tu llanto regresarme Aquel camino que tú misma me enseñaste Si en el vaso tú pusiste el veneno Aquel veneno que para mí preparaste Y en mi tumba con la cruz que yo quería Y que sea negra no la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Mujer traidora, ay, te dejo mi perdón